En el año 1964, Fidel decide que era posible seguir moldeando el talento joven. Y Fidel le da la misión a la Unión de Jóvenes Comunistas de conducir los procesos de continuidad de superación de esas personas a través de un movimiento, que fue el Movimiento de las Brigadas Técnicas Juveniles. A la altura de la Tercera Conferencia Nacional de las Brigadas Técnicas Juveniles que ocurre en la década del 70, Fidel considera que existía bastante producción en torno a resultados de ciencia que permitía que las Brigadas Técnicas Juveniles se propusieran estar sirviendo de vehículo para que el pueblo conociera qué hacía el talento joven en Cuba. Y ahí nace la exposición Forjadores del Futuro. Y este nombre de Forjadores del Futuro es un nombre que tiene mucho que ver con el trabajo y el resultado del trabajo de un joven técnico o de un joven obrero que lo que hacía era tratar de dar soluciones a problemáticas que se creaban en su escenario de trabajo. Y yo creo que esa es la esencia que hoy debe seguir y dar continuidad a la vida de un movimiento como este. Es decir, la posibilidad de que un joven se sienta útil en la sociedad en la que vive.